...de la Brigada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la PDI irrumpieron en las oficinas de las Ceremis de Vivienda y del Servio en ocho regiones del país. El motivo, una instrucción de la Fiscalía de Tarapacá que investiga, al igual que en el caso Democracia Viva, un eventual fraude al fisco en el traspaso de millonarios recursos desde el Ministerio a las fundaciones en red social y enlace urbano para ejecutar el programa Asentamientos Precarios. El día de hoy se están efectuando diligencias de entrega de registro voluntarias en ocho regiones. Estamos dirigiendo la investigación desde nuestra ciudad que permita levantar información referente a estas dos fundaciones que involucran un monto en cuanto a convenios, sumadas ambas aproximadamente 3.500 millones de pesos. La diligencia se desarrolló a las 10 de la mañana en las regiones de Arica, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Valdivia, Temuco y en la Ceremi de Vivienda de la Región Metropolitana, ya que en todas ellas se firmaron convenios con las dos fundaciones bajo el anterior y el actual gobierno. El ministro Carlos Montes le restó dramatismo. Hoy día está efectivamente haciendo visitas, porque hasta ahora no han sido allanamientos. Son visitas pidiendo determinada información en ocho regiones. Efectivamente son las instituciones que el propio Ministerio de la Vivienda denunció en el caso de Tarapacá, porque descubrimos una serie de inconsistencias. Investigación aún desformalizada y que se mantiene en desarrollo, para la cual son claves las pruebas que recoge la PDI y así...